Bueno, Arracha el León, de Noí, muy buenas tardes a todos. Bueno, como director del Donostia International Physics Center del DIPC, pues es un verdadero placer dar la bienvenida a María Blasco. María Blasco es bióloga y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CENIO, en Madrid, uno de los centros de investigación, yo diría, más reputados y más respetados dentro de España. María viene en una doble sesión hoy porque va a estar con nosotros en esta ponencia y después a las 7 va a estar presentando la película Hope dentro del ciclo de cine y ciencia que organizamos entre el Donostia International Physics Center, la Filmoteca Vasca y el Festival de Cine de San Sebastián. Bueno, como decía, María Blasco es bióloga, se licenció en ciencias biológicas en la Universidad de Valencia, después realizó su tesis dirigida por otro de los grandes nombres de la ciencia española, de Margarita Salas, estuvo después en Estados Unidos en el Cold Spring Harbor Laboratory, si no recuerdo mal, Nueva York, volvió después al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y después ha proseguido su carrera en el CENIO, donde primero fue investigadora y después ahora es directora. Bueno, las líneas de investigación de María se refieren sobre todo al estudio, la biología molecular de los procesos que inciden en el envejecimiento y en el crecimiento de, digamos, de células tumorales. Bueno, es una línea de investigación en la que ella además ha hecho algunas de las contribuciones cruciales, más importantes. De ahí viene gran parte de su extenso y brillante currículum científico, que no voy a detallar aquí, tiene una lista de premios también enorme, simplemente mencionaré aquí el Jaime I y el Premio Nacional de Investigación, que tienen los dos premios. Y además de todo esto, a mí siempre me sorprende que tenga la capacidad de dedicar tiempo también a la gestión de la actividad científica como directora del CENIO que es, además de directora de la Alianza de Centros Severo Ochoa, de la que el de IPC también es parte. Y por si todo esto no fuera poco, encima yo creo que María es una presencia muy habitual en muchos medios de comunicación, en muchos espacios públicos, precisamente defendiendo cuál es el papel de la ciencia, explicando cuál es la actividad científica. Tiene una enorme disponibilidad, como hemos podido apreciar estos días, para los medios de comunicación y se lo agradecemos sinceramente. Es también impulsora de programas de divulgación que aparecen dentro de, o que se impulsan dentro del CENIO, algunos de ellos que suponen también una referencia para muchos centros de investigación. Y por último, y no menos importante, yo creo que también, bueno, yo creo que María es una abogada defensora, embajadora de lo que es el papel de la mujer en la ciencia, de lo que son las investigadoras en lo que es la investigación científica. Yo diría que no solamente por las declaraciones que hace al respecto y las explicaciones que suele hacer, sino sobre todo también por su ejemplo. Por todo esto, María, estamos muy contentos y muy agradecidos de que estés hoy aquí con nosotros y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por venir y gracias por la presentación. Para mí es un placer volver aquí a este edificio de Tabacalera, donde hace unos años tuvimos una reunión precisamente de los centros Severo Ochoa, María de Maezu, ¿no? Y la verdad es que es un sitio precioso y estoy encantada de estar aquí, precisamente el Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, ¿no? Que tanto tiene que ver con lo que hacemos en el sitio donde yo trabajo, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Voy a dar una charla donde voy a hablar del origen del cáncer, pero no solo del cáncer. El origen, yo creo que de la mayor parte de las enfermedades que nos matan en los países desarrollados. Incluso me atrevería a decir también en el origen de la enfermedad COVID, que sabéis que está producida por el virus SARS-CoV-2, pero que tiene un componente que es el propio organismo del paciente, ¿no? El virus no produce la enfermedad por igual en todos los pacientes y también tiene que ver con lo que os voy a contar, ¿no? Si sabemos algo en la ciencia, algo importante, es que para poder acabar con una enfermedad es necesario entender su origen. Si no entendemos por qué se produce una enfermedad, nunca vamos a ser capaces de curarla ni de prevenirla. Y esto, pues, lo hemos aprendido con las enfermedades infecciosas, ¿no? La viruela, pues, se ha podido erradicar del planeta Tierra, bueno, porque conocíamos el germen que la producía, una infección bacteriana, sabemos que tenemos que utilizar antibióticos para curarla. Está el ejemplo del SIDA, una enfermedad que apareció en los años 80, que producía una mortalidad altísima, es decir, los pacientes de SIDA no vivían más de dos años, pero cuando se aisló el agente que lo causaba, que era un virus, el virus, el HIV, se pudo hacer una enfermedad curable. Y la verdad es que alguien que tenga un diagnóstico de SIDA hoy en día, pues, ya no es una enfermedad mortal, ya no es una sentencia de muerte. Y esto es gracias a conocer su origen, que, por cierto, fue gracias a la biología molecular, ¿no? Que podemos controlar el SIDA hoy, ¿no? Y también, por cierto, se tardó más de dos años en identificar el agente que causaba el SIDA. Si esto lo comparamos ahora con COVID-19, COVID-19 se tardó semanas en conocer el virus que causaba la enfermedad COVID. Contra el SIDA todavía no hay vacunas, contra COVID-19 tenemos vacunas, decenas de vacunas. Y en el caso del COVID, pues, también se ha podido reaccionar tan rápido porque se ha conocido muy pronto su origen. Por lo tanto, para cualquier enfermedad de origen infeccioso, por mucho miedo que nos dé cuando aparece, podemos decir que tenemos muy claro lo que hay que hacer, que es aislar el germen y, entonces, desarrollar herramientas para prevenir la enfermedad o para tratarla. Pero la mayor parte de las enfermedades que nos afectan no son tan simples como un virus o una bacteria. Son las enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento y aquí pongo algunas de ellas. Desde el cáncer, el cáncer es una enfermedad asociada al proceso de envejecimiento, como la enfermedad cardiovascular, neurodegenerativas, voy a ir apuntando aquí porque veo que tengo un pointer. Todas las enfermedades degenerativas que llamamos fibrosis, que no es otra cosa que el tejido no se puede regenerar y se produce una cicatriz, fibrosis pulmonar, fibrosis renal, infarto también es una fibrosis, etc. ¿Cuál es la causa de estas enfermedades? No es un virus, una bacteria, la causa no es otra que el envejecimiento de nuestras células, el envejecimiento del organismo. Y aquí pongo un ejemplo, el ejemplo del cáncer. Aquí podéis ver la frecuencia de cáncer, es decir, el número de casos por año según en hombres y mujeres. Esto es en la población británica, pero en nuestro país es igual, es igual en todos los países desarrollados, digamos. El cáncer es una enfermedad poco prevalente cuando somos jóvenes, aunque puede haber cáncer infantil. Son tumores diferentes y son poco frecuentes, son muchos de ellos enfermedades raras, de hecho, en los tumores infantiles. Pero es a partir de los 40, 50 años cuando empieza a haber un riesgo alto de desarrollar un cáncer. Digamos que el pico sería los de 60, 70 años, es cuando más riesgo tenemos de desarrollar un cáncer. Podríamos decir que estamos protegidos contra desarrollar un cáncer, digamos, hasta los 40, 50 años, más o menos. Esto ya nos está indicando que hay algo asociado al proceso de envejecimiento de nuestras células, porque realmente a partir de los 40, 50 años empieza nuestro organismo a envejecer, aunque empieza mucho antes, pero empieza a notarse cuando aumenta la incidencia del cáncer. Por lo tanto, en el origen del cáncer está el envejecimiento de nuestras células. Lo mismo si ahora nos fijamos en fallo cardíaco. Esto, de nuevo, es en la población británica, pero un fallo cardíaco, un infarto, por ejemplo, es algo muy raro hasta los 40 años. Y es a partir de los 40, 50 años cuando aumenta el riesgo de fallo cardíaco en hombres y mujeres. He traído otro ejemplo, que es el caso de mortalidad por COVID. El COVID está producido por el virus SARS-CoV-2 e infecta a personas de todas las edades, desde niños a personas mayores. Pero si veis la mortalidad, las defunciones por COVID, pues es claro que hay un componente de envejecimiento del organismo. La enfermedad COVID no solo es el virus, es el virus más un organismo envejecido, un organismo con más años. Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel biológico con nuestro organismo que está haciendo que eso sea el origen de muchas patologías, como las que estamos mencionando aquí? Esa es una pregunta muy interesante desde el punto de vista biológico, que espero poder responder a continuación. Pero es que además esto es un tema interesante desde el punto de vista socioeconómico, porque lo que está ocurriendo en el mundo, está ocurriendo en España, esta es la pirámide poblacional en España, pero también en todo el mundo, es que está ocurriendo lo que se llama un envejecimiento demográfico de la población. Y esto quiere decir que debido a que no hay suficientes nacimientos, principalmente, no solo, pero principalmente debido a esto, cada vez hay porcentualmente más personas mayores. En España, en el año 2050, habrá un tercio de la población que tendrá más de 65 años. Recordad que todas estas enfermedades empiezan a ser prevalentes a partir de los 40-50. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de esto es que, hoy lo hemos visto en las noticias, es el Día Mundial contra el Cáncer, los casos de cáncer no van en disminución, sino van en aumento. Y esto, por ejemplo, es el caso del Alzheimer. En el año 2050 se prevé que se duplicará, más que duplicará, el número de personas con Alzheimer. Y eso es porque cada vez habrá más personas mayores con el cáncer. También las previsiones son que seguramente en nuestro país, en el año 2040, habrá el doble de casos de cáncer que se detectan ahora. El año pasado hubo 270 y pico mil casos de cáncer en nuestro país, pues ese número ahora hay que multiplicarlo por dos. Por lo tanto, la única manera realmente de poder prevenir esto y de tratarlo de manera eficiente es entender este proceso de envejecimiento de nuestra célula, ese envejecimiento del organismo. Y esto es como pensamos los científicos, o por lo menos como pienso yo y creo que muchos otros, que este proceso de envejecimiento realmente es la causa, que las enfermedades son la consecuencia de este proceso de envejecimiento de nuestras células. Este envejecimiento se produce, obviamente, es genético, en parte, por eso distintas especies animales tienen distintas longevidades, de esos son los genes, pero también es ambiental, ambiental, también son los hábitos de vida, porque dentro de una misma especie, nuestra especie, homo sapiens, sapiens, no todos envejecemos a la vez. Y eso puede tener que ver, en parte, por los hábitos de vida, por si fumamos, no fumamos, por cómo es nuestra alimentación, incluso por la buena o la mala suerte, porque un factor como el estrés percibido, que es algo que puede ocurrirnos por un evento que sea mala suerte, puede ser una separación, puede ser una muerte de un familiar querido, esto puede afectar también nuestra velocidad de envejecimiento. En todo caso, este envejecimiento, si conocemos las causas, podremos, por ejemplo, identificar qué personas están en riesgo de padecer estas enfermedades y esto nos puede ayudar a detectar de manera temprana y, por lo tanto, cuando todavía son curables muchas de estas patologías, por ejemplo, el cáncer, el cáncer es una enfermedad que si se detecta a tiempo, básicamente es curable por una simple cirugía. El cáncer empieza a no ser curable cuando se detecta en un estado muy avanzado, sobre todo si ya ha habido lo que se llama metástasis, que es cuando las células del tumor original, del sitio original, digamos, del tumor original han viajado por la sangre y han invadido otros tejidos. Pero si nosotros fuéramos capaces de ver todos los cánceres cuando son pequeñitos, pues quitaríamos realmente la mortalidad por cáncer, porque estaríamos eliminando, y esto es lo que ocurre con los cánceres de piel, no el melanoma, pero otros cánceres de piel que se quitan y punto, ahora con el cáncer de colon, con las técnicas de cribado, colonoscopias, etc., pues se pueden ir eliminando los tumores cuando son pequeños y es una manera de disminuir la mortalidad por cáncer. Las mamografías ayudan a detectar cáncer de mama de manera temprana, etc. O sea, pues tendríamos maneras de ver qué persona va a tener un riesgo y por lo tanto detarda tiempo, pero también en teoría tendríamos que ser capaces realmente, por ejemplo, de hacer intervenciones que hicieran que nuestro cuerpo estuviera joven durante más tiempo y así retrasar la aparición de enfermedades. Eso es un poco más ciencia ficción, pero sí, realmente estamos entendiendo por qué envejece nuestro organismo, podemos tener muchas herramientas para prevenir las enfermedades y también, incluso cuando aparezcan, para tratarlas, porque si sabemos cuál es su origen, podremos corregir las cosas y quizá frenar su progresión, tener maneras más eficientes de tratarlas. Esto realmente es una especie de cambio de paradigma, porque hasta ahora la manera que hemos tenido de ver las enfermedades es que no tienen que ver nada unas con otras, hay algo mágico, no sabemos por qué se produce un infarto, bueno, sí que lo sabemos, pero estoy exagerando un poco, pero como que no vemos que tengan un origen común, sino que cada una tendría su origen diferente. Yo lo que estoy diciendo es que no, que tienen todas un origen común y ese origen común es el hecho de que nuestras células envejecen y ahora veremos por qué es bruces de envejecimiento. Pero si nuestras células no envejecieran, realmente sería muy raro que tuviéramos cualquiera de estas enfermedades, sería algo raro. ¿Cuáles son estas causas moleculares de las enfermedades? Y eso también incluye el cáncer. Pues en una revisión reciente en la que también participé yo, pero que participan tres investigadores de hecho en nuestro país, que es uno de los trabajos más citados ahora mismo en el campo del envejecimiento, voy a hablarles solo de una de estas causas, que es a lo que me dedico y yo creo que está bien que les cuente lo que yo hago porque pueden saber de primera mano en qué consiste la investigación. Y una de las causas es que al final del material genético, que saben que es el ADN, que está formando estas aspas que se llaman cromosomas, hay unas estructuras que se llaman telómeros. Telómero quiere decir la parte del final del ADN, el cromosoma. Se ha hecho la analogía de que sería como el plástico que hay al final del cordón de un zapato. Si el cordón de un zapato es el ADN, que es la información genética, justo al final este plastiquito serían los telómeros. Su función es proteger el ADN. Pues bien, la vida está diseñada de tal manera que cada vez que una célula se tiene que multiplicar para dar lugar a dos células hijas y eso pasa todo el rato en nuestro organismo. Nuestro organismo todo el rato tiene que haber esa multiplicación celular para reparar daños. Pues los telómeros se hacen cada vez más cortos. Y este es un daño que genera otros daños, genera otros daños en las células que están en el origen de la mayor parte de las patologías asociadas al envejecimiento. Incluso verán al final que también pensamos que puede estar en el origen de tener un COVID severo cuando se tiene la infección por el virus SARS-CoV-2. De hecho, si midiéramos los telómeros en esta sala y representáramos longitud de los telómeros versus la edad de cada una de las personas que estamos aquí, veríamos que conforme somos más mayores, los telómeros son cada vez más cortos. Esto genera un daño en nuestras células que hace que aparezca la enfermedad. El cáncer también aparece asociado a telómeros cortos pero en el caso del cáncer hay una diferencia fundamental que es que en el caso del cáncer son células envejecidas con telómeros cortos pero que de alguna manera sobreviven, consiguen sobrevivir, activan una enzima que se llama telómerasa que es capaz de alargar los telómeros. Las células del cáncer son células que han conseguido escapar a su destino de mortalidad siendo células viejas y dañadas y consiguen la inmortalidad celular. Por eso las células de los tumores son capaces de multiplicarse de manera indefinida. De hecho, las primeras células que se sacaron de un tumor, que fue de una señora americana que se llamaba Henrietta Lacks, todavía se crecen en los laboratorios de todo el mundo. Son células inmortales y eso es porque son capaces de mantener sus telómeros. Es decir, el cáncer se origina por telómeros cortos pero después se escapa a este destino de mortalidad, sobrevive porque consigue rejuvenecer sus telómeros y eso le permite dividirse de manera indefinida. Eso sería una de las causas del origen del cáncer. Para otras enfermedades del envejecimiento realmente es que las células cuando son viejas simplemente mueren, no sobreviven y esto hace que eventualmente no se puedan regenerar los tejidos, que aparecen las enfermedades degenerativas, fibrosis, etc. ¿Qué evidencias tenemos de que esto es así? Pues de que hay personas que tienen menos telomerasa de lo normal y entonces cuando se está formando el nuevo ser, después de la fecundación y del desarrollo embrionario, al no haber telomerasa normal, pues estos individuos nacen con telómeros muy cortos y van a tener una vida más corta y morir, perdón, de una serie… ¡Ay! Me estoy yendo al revés. Perdón. ¡Uy! Pues no sé qué estoy haciendo. Vale, vale, ya está. Vale. Entonces tiene una vida más corta, la cual dice que la cantidad de telómeros que tenemos realmente limita la vida porque si por una de estas mutaciones nacemos con telómeros más cortos vamos a vivir menos, ¿de acuerdo? Incluso personas que tienen telomerasa normal, dependiendo de sus hábitos de vida, puede hacer que sus telómeros se acorten más rápido y esto se ha visto que también es un marcador de esta velocidad de envejecimiento. Personas que tienen telómeros más cortos de lo normal para su edad, pues van a tener más riesgo de enfermedades. Del CENIO nació una empresa que se llama LifeLength, que mide precisamente los telómeros como biomarcador de riesgo de enfermedades, ¿de acuerdo? Y esto pasa solo en humanos, esto de los telómeros. Podemos pensar, bueno, esto es un fenómeno que ocurre en humanos, pero cualquier otro animal en la naturaleza, su envejecimiento no tiene nada que ver con los telómeros. Y para contestar esta pregunta, en el año 2019 colaboramos con el Zoo Acuario de Madrid y con unos investigadores de la Universidad de Barcelona que trabajan con las gaviotas Auduin del Delta del Ebro y lo que hicimos fue mirar sus telómeros a distintas edades y ver si había algún parámetro en sus telómeros que explicara su vida, su longevidad. Y la sorpresa fue que nos encontramos que la velocidad de acortamiento de los telómeros era predictivo de la longevidad de una especie. Simplemente sabiendo cómo de rápido se acortaban los telómeros podíamos saber la longevidad de la especie. De hecho, vimos que se ajustaba a una ley potencial, una ley matemática que se llama ley potencial, que era algo muy curioso, o sea, era como que podíamos hacer una fórmula para la vida. Y encontramos cosas muy curiosas. Por ejemplo, los elefantes y los flamencos. Un flamenco es un ave, es muy distante evolutivamente de un humano. Un elefante es un mamífero, se parece mucho a los humanos genéticamente. En cambio, un elefante vive 70 años y un flamenco, quiere decir que un flamenco y un elefante pues tienen la misma longevidad y también tienen la misma velocidad de acortamiento. Es decir, la genética explica menos la longevidad que este factor epigenético que es la velocidad de acortamiento. Porque un elefante y un ratón son los dos mamíferos, están cerca genéticamente, pero un ratón tiene una velocidad de acortamiento altísima y vive solo dos años. Es decir, que podíamos explicar la longevidad midiendo la longitud de los telómeros. Lo cual nos quiere decir que no es que sea algo que ocurra en humanos o en ratones, sino que realmente la evolución ha usado esto de la velocidad de acortamiento de los telómeros para ajustar las longevidades. ¿Qué podemos hacer si los telómeros son cortos? Obviamente, podríamos prevenir la aparición de enfermedades alargando los telómeros. Podríamos curar enfermedades degenerativas alargando los telómeros cuando se detecta una enfermedad degenerativa. Lo primero que hicimos fue demostrar si la telomerasa era suficiente en un organismo para retrasar el envejecimiento. Y esto lo hicimos con ratones. Hicimos unos ratones que tenían telómeros más largos. Entonces, aquí pueden ver la supervivencia de los ratones normales, que a las 160 semanas ya se han muerto todos los ratones. Veis aquí que a los 3 años ya no quedan ratones porque tienen una vida muy corta. Pero los ratones que tenían telómeros más largos, pues veíamos que todavía el 40% estaba vivo a los 3 años. Y si mirábamos el aspecto de estos ratones, son ratones, los dos viejos, muy viejos, dos años para un ratón, es como para una persona 80 años. Y veis que el ratón normal tiene pinta de un ratón de 80 años con encanecimiento del pelo, etc. Y este ratón tiene también 80 años, pero tiene sus telómeros largos. Entonces, ya simplemente el aspecto, pues se ve que se retrasa el envejecimiento. ¿Y qué ocurría con estos ratones? Pues que tenían retrasado todo, la declive cognitivo, la osteoporosis, es decir, que habíamos retrasado muchas patologías del envejecimiento. No podemos hacer humanos transgénicos, pero pensamos si podíamos encontrar un medicamento, una estrategia terapéutica que nos permitiera hacer que los telómeros fueran más largos y así prevenir la aparición de enfermedades. Y esto lo hicimos con una estrategia de terapia génica. La terapia génica consiste en volver a poner un gen en el organismo para que se produzca. Y en este caso, el gen que quisimos poner es el gen de la telomerasa. Porque no lo he dicho al principio, pero no tenemos telomerasa, que es esta proteína que hace los telómeros más largos, no lo tenemos en el organismo adulto. Solo está cuando somos embriones. Y lo que hicimos fue volver a activar la telomerasa. Lo hacemos de una manera muy parecida a la vacuna de AstraZeneca. O lo podríamos hacer como la vacuna de Pfizer o Moderna. Lo que se hace es que se pone el molde para directamente el gen de la telomerasa. Esto se inyecta en los ratones y vimos qué pasaba. Y lo que vimos qué pasaba era que hicimos dos grupos de ratones. Unos de mediana edad, otros mayores, viejos ya. Y les pusimos la telomerasa y quisimos ver, bueno, van a tener más cáncer, menos cáncer, van a retrasar todas las enfermedades o no. Igual tiene un efecto positivo en unas cosas y en otras cosas tiene un efecto negativo. ¿Qué pasa? Y lo que vimos es que, bueno, los ratones tenían telómeros más largos, los que les habíamos puesto, digamos, la estrategia terapéutica con telomerasa. Y vimos que estaba todo mejorado. Estaban protegidos de diabetes, tenían menos declive cognitivo, menos osteoporosis. El cáncer se retrasaba y esto nos demostraba que el cáncer es una enfermedad del envejecimiento porque si nosotros retrasamos el envejecimiento, retrasamos el cáncer. Esto quiere decir que si no envejeciéramos tan rápido o tuviéramos unos hábitos de vida que nos hicieran envejecer más lento, también estaríamos más protegidos del cáncer, no solo del infarto ni de la diabetes, sino también del cáncer. Y después nos preguntamos, bueno, pues alguna cosa mala tiene que pasar, ¿no? Pues no pasa ninguna cosa mala porque cuando miramos cuándo se morían estos ratones, se morían más tarde. Es decir, que habíamos aumentado su esperanza de vida también. En el grupo de un año de edad, aumentamos su esperanza de su longevidad en un 24%. Incluso si tratábamos a ratones ya muy viejos de dos años, como una persona de 80 años, desalargábamos un 13% su vida, su esperanza de vida. Con lo cual, bueno, pues esto quiere decir que este es uno de los mecanismos del envejecimiento, el acortamiento de los telómeros. Los telómeros cortos son una de estas causas del envejecimiento que nos pueden ayudar a detectar de manera temprana qué personas estarían en riesgo de padecer enfermedades, pero también quizá, bueno, pues intervenir, esto es más a ciencia ficción, más a futuro, podríamos hacer que las enfermedades aparecieran más tarde o que aparecieran menos enfermedades, manteniendo el organismo sano y joven durante más tiempo. Sin embargo, esto es algo que no se puede hacer ahora, no se puede tratar a alguien cuando está todavía sano para que no enferme, sino que ahora mismo cualquier tratamiento tiene que ser asociado a una enfermedad. Solo cuando hay una enfermedad se puede hacer un ensayo clínico para probar un tratamiento. Y nosotros, entonces, lo que hemos hecho ha sido ir al caso concreto de enfermedades asociadas al envejecimiento y ver si esta estrategia de terapia génica con telomerasa servía para curar enfermedades, enfermedades asociadas al envejecimiento. Y hemos visto que tiene efectos terapéuticos en infarto de miocardio, esto ya lo publicamos, también en enfermedades degenerativas asociadas a presencia de telómeros muy cortos, como puede ser la anemia plástica, pero también fibrosis pulmonar. Y aquí me quería detener un poquito. ¿Por qué? Porque tiene interés doble. No solo porque la fibrosis pulmonar es una enfermedad asociada al envejecimiento que ahora mismo no hay curación, es decir, a alguien que le diagnostica fibrosis pulmonar no hay ningún tratamiento que funcione, sino porque es una de las secuelas más frecuentes de la enfermedad COVID-19. Personas que se curan de COVID-19 les puede quedar después como secuela fibrosis pulmonar, con lo cual ha aumentado muchísimo el número de pacientes en el mundo con fibrosis pulmonar. Esto es lo que queríamos, esto lo hicimos en colaboración con Roche. Básicamente lo que sabemos es que cuando los telómeros son normales en el pulmón no hay fibrosis, pero sabemos que cuando los telómeros son cortos, y esto lo hemos demostrado en mi grupo, pero también en otros grupos, cuando los telómeros son cortos en el pulmón esto produce fibrosis pulmonar. Hicimos un modelo de ratón que tiene también fibrosis pulmonar, como los humanos, asociado a telómeros cortos, y vimos que si los tratábamos con esta terapia génica con telomerasa, con una inyección intravelosa, pues éramos capaces de curar básicamente la fibrosis pulmonar en los ratones. Es decir, que nuestra teoría era correcta, es decir, no solo podemos retrasar el envejecimiento y prevenir las enfermedades, sino una vez que ya hay una enfermedad diagnosticada, en este caso como de los animales, podemos hacer el tratamiento con esta estrategia, que alarga los telómeros, y vimos que éramos capaces de curar a ratones ya diagnosticados con una enfermedad, en este caso con fibrosis pulmonar. Lo que hemos hecho también es ver que para fibrosis renal, que también es una enfermedad muy prevalente en la sociedad, hemos visto lo mismo, que también los telómeros cortos están en el origen de la fibrosis renal, y lo que estamos haciendo ahora mismo es desarrollar esta terapia no para ratones, sino para humanos, es decir, poner el gen de la telomerasa de los humanos y prepararlo todo para poder tratar a humanos que tengan fibrosis pulmonar o fibrosis renal y poder curarles estas enfermedades que son degenerativas. Esta es la idea, entonces para que veáis cómo funciona esto de la investigación, cuando se tiene una idea y unos resultados, se pueden patentar y se puede generar, por ejemplo, una compañía nueva, en este caso se ha generado una compañía nueva que se llama Tino Mercerapéutics, que está participada por el CENIO, por la Universidad Autónoma de Barcelona y por el Estado Español, también a través del CEDETI, que también ha invertido en esta compañía. La misión de esta compañía es hacer el medicamento humano y hacer los ensayos clínicos para ver si la activación de telomerasa sirve para curar una enfermedad que es incurable, que es la fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Y esto lo sabremos dentro de dos años, más o menos, que será cuando podamos tener los resultados. No quería dejar de hablar de COVID-19, aunque hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, les estoy hablando de muchas patologías porque tienen el mismo origen, tienen un origen común y yo creo que es una cosa importante. En el caso de COVID-19, cuando empezó la pandemia, yo me interesé muchísimo porque las primeras cosas que se supo cuando se empezó a conocer cuál era el virus que producía el COVID-19 es que este virus infectaba las células del pulmón que nosotros sabíamos que si tenían telómeros cortos producían fibrosis pulmonar. Entonces fue como una coincidencia, es decir, este virus está infectando y matando estas células que sabemos que son las que cuando los telómeros son cortos causan fibrosis pulmonar. No será que el virus lo que va a hacer es que en aquellas personas que tienen telómeros cortos ya de entrada, pues esas personas no van a poder regenerar y por eso hay personas que mueren por infección con COVID y otras personas que no mueren. Que eso tenga que ver con la longitud de los telómeros. Y bueno, pues justo estas son noticias del New York Times, pero aquí podéis ver cómo, bueno, pues los pacientes de COVID al final se curan del COVID y tienen que tener un trasplante de pulmón o tienen severos problemas de riñón, o sea, todo lo que íbamos sabiendo nosotros con los telómeros cortos veíamos que era lo que ocurría con los pacientes que pasaban el COVID severo. Y entonces nuestra hipótesis fue que realmente lo que puede estar pasando es que telómeros cortos contribuyen a la enfermedad COVID-19. junto con la presencia del virus, porque si una persona tiene telómeros cortos y el virus infecta a esta persona, esos tejidos que infecta al virus no van a poder regenerarse porque esta persona tiene telómeros cortos, con lo cual va a tener unas secuelas severas de fibrosis que sabemos que es lo que pasa cuando los telómeros son cortos. Algo que apoya esto es que el virus infecta las células que sabemos que son importantes que tengan telómeros largos y, por ejemplo, en el pulmón y el riñón, pues en concreto infecta a estas células que se llaman alveolares tipo 2, que son las que sabemos que son importantes que tengan telómeros largos. Y lo que hicimos fue, esto fue en plena pandemia, en el CENI, aunque somos un centro de cáncer, realmente nos interesa entender cómo funciona la vida a nivel molecular y en nuestro caso, pues hicimos la hipótesis de, bueno, pues será que las personas que tienen COVID severo son las que tienen telómeros más cortos. Y lo que hicimos fue conseguir muestras de sangre, esto fue con la primera ola, digamos, de la pandemia, del hospital de Campo de Ifema, porque fue imposible, realmente contactamos a muchos hospitales, estaban desbordados y solo aquí pudimos conseguir que nos dieran muestras de sangre de pacientes con COVID para ver si pacientes que tenían COVID severo tenían telómeros más cortos y vimos que había una correlación significativa de enfermedad más severa y presencia de telómeros cortos. Esto no indica que telómeros cortos causen parte de la enfermedad COVID, pero es una correlación, apoya que esto pueda ser parte de la enfermedad COVID. Y ahora, pues no solo hay esta evidencia, porque esto es sangre sacada del brazo de los pacientes. Entonces, hemos hecho una colaboración con el hospital de Valdecilla, aquí en Santander, no tan lejos de donde estamos ahora, donde estamos recibiendo muestras ya de pulmones de pacientes de COVID que han fallecido. Entonces, estamos comparando pulmones de pacientes de COVID y biopsias de pulmón de pacientes de cáncer. Por ejemplo, que podemos tener trozos de pulmón sanos para comparar cómo es el pulmón de una persona sana y cómo es el pulmón de una persona con COVID. Y, bueno, la verdad es que los pulmones de las personas que han fallecido de COVID no tienen nada que ver con un pulmón, están completamente destrozados, no hay células alveolares, de estas que son las que regeneran el pulmón. Y cuando hemos medido los telómeros, pues podéis verlo aquí, o sea, los telómeros de las células de los pulmones de pacientes con COVID, pues son muchísimo más cortos que los de los controles, ¿de acuerdo? Y, bueno, hemos visto además que, bueno, una serie de marcadores de fibrosis correlacionan con, digamos, presencia de, o sea, los pacientes de COVID tienen más fibrosis y, bueno, también tienen los telómeros más cortos. Quizá aquí se ve más claro en los triangulitos de color, voy a ponerlo todo, perdón, porque estos igual son datos un poco demasiado detallados, pero, bueno, los triangulitos estos de color granate son pacientes de COVID o de neumonías en el pulmón en general, pero, bueno, también tenemos los datos solo para COVID. Y esta es la longitud telomérica y podéis ver que, bueno, que los pacientes, digamos, de COVID tienen telómeros muchísimo más cortos que las personas, que el pulmón de una persona de la misma edad que no tiene COVID, con lo cual quizás sí, la enfermedad COVID tiene un componente que son telómeros cortos, lo cual permitiría, pues, por ejemplo, tratamientos, ¿no? Permitiría que desarrollemos tratamientos para curar, digamos, las secuelas del COVID, ¿no? Por lo tanto, para no poner más peso, voy a empezar a terminar mi charla para que haya tiempos para preguntas, etcétera, pero lo que os he dicho es que estos cordones de los zapatos, que recordad que el cordón del zapato es el ADN, el plástico son los telómeros, son muy, son, estos serían el cromosoma, estos el ADN, estos serían los telómeros, son una de las causas moleculares de, porque envejecen nuestras células y están en el origen de enfermedades como el cáncer o enfermedades degenerativas y que pensamos que, como conocemos que esto es así, pues, esto nos puede permitir, quizás en un futuro no muy lejano, realmente desarrollar tratamientos, que lo estamos haciendo, para curar enfermedades degenerativas. Tengo que decir que no se ha conseguido curar todavía ninguna enfermedad degenerativa, ninguna tiene curación y creo que esto es porque no se ha puesto el foco en conocer su origen. Se han hecho muchísimos fármacos contra el Alzheimer, muchísimos fármacos contra la fibrosis pulmonar, contra muchísimas enfermedades degenerativas, pero ninguno es curativo y quizás es porque no hemos estado poniendo el foco en el origen de la enfermedad. Sería como pretender curar el COVID sin atacar el virus SARS-CoV-2. Y, bueno, pues, si consiguiéramos que, corrigiendo estos telómeros cortos, somos capaces de curar enfermedades degenerativas o de prevenir el cáncer o de prevenir la aparición de enfermedades degenerativas, pues realmente sería la primera vez que, conociendo en profundidad por qué envejecemos, pues se puede curar una enfermedad asociada al envejecimiento, se puede prevenir una enfermedad asociada al envejecimiento. Por lo tanto, entendemos el envejecimiento no para ser inmortales, sino para poder curar enfermedades que hoy por hoy todavía son incurables. Y, bueno, termino aquí con la gente de mi grupo de investigación. La terapia génica la hemos hecho en colaboración con el grupo de Fátima Bosch de la Universitat Autónoma de Barcelona. Y, bueno, quería muy... Bueno, esto está hecho en el CENIO. Y, bueno, si no lo han visto, decir que, bueno, el CENIO, la campaña que hemos hecho este año, realmente para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer, ha sido... El lema ha sido la lotería que más toca. La lotería es la que más toca porque, bueno, una de cada tres personas en este país desarrollaremos un cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en este país. Es una enfermedad muy prevalente y la única manera realmente de tener maneras de prevenirlo y de tratarlo eficientemente es a través de la investigación. Y, bueno, este es el mensaje que me gustaría darles hoy aquí. Es que la investigación es el único camino para realmente prevenir y curar enfermedades. Muchas gracias. Un poquito de agua, sí, agua. Me he quedado ahí, como no hablo habitualmente. Sí, bueno. Muchísimas gracias, María, por esta charla tan pedagógica y completa. Tenemos tiempo para preguntas, si hay alguna pregunta en el público. Seguro que hay. ¿El acortamiento de telómeros debido a la edad es uniforme en todas las células del cuerpo o hay diferencias? Muy buena pregunta. En realidad, lo que se ve es que son más cortos en tejidos que se dividen más frecuentemente. Pero, de alguna manera, a lo largo de la vida, cuando se comparan los telómeros a distintos tejidos, todos se van acortando. Aquellos tejidos que tienen más regeneración, aunque los acortan más rápido, también tienen capacidad para activar telómeras y compensar por este acortamiento. Y al final, digamos que a lo largo de la vida, todos los tejidos, más o menos a la par, van presentando estos telómeros cortos. Y bueno, lo que se piensa realmente es que, aunque se curaran de repente, no sé, todos los infartos de miocardio, no se aumentaría mucho la longevidad. Aunque se curaran todos los cánceres, no se aumentaría mucho la longevidad porque vendría otro tejido con la enfermedad siguiente. Porque realmente nuestro organismo, bueno, pues va envejeciendo un poco en paralelo todos los tejidos. Lo que ocurre es que si una persona es fumadora, pues igual el pulmón es lo primero que falla. Dependiendo de los hábitos de vida, puede fallar antes un tejido u otro, pero todo va envejeciendo más o menos en paralelo. Muchas gracias por la charla. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo medís la longitud de los telómeros? Y la segunda es, ¿qué factor crees que es el más importante para el acortamiento de los telómeros? Sí, los telómeros los medimos con una tecnología que pusimos a punto en el CENIO, que está basada en fluorescencia. O sea, lo que hacemos es pegar unas ondas fluorescentes que, bueno, que son muy sensibles, las pegamos a los cromosomas y después con microscopios muy potentes podemos medir la fluorescencia. Y midiendo esta fluorescencia que emiten los telómeros podemos calcular su longitud. Tenemos una serie de tablas, digamos, de longitudes y fluorescencia y según la fluorescencia, pues determinamos la longitud. Esto se hace con unas técnicas de microscopía con focal, que se llama, que nos permiten hacer estas mediciones. Y la segunda pregunta. ¿Qué factores crees que son los más importantes en las condiciones ambientales o en las genéticas? Sí, bueno, puede haber mutaciones en telomerasa y no son tan infrecuentes. Hay personas que tienen mutaciones en telomerasa y que van a tener telómeros más cortos porque no tienen una telomerasa que funcione bien. Pero después en hábitos de vida se ha visto todo lo de sentido común. Al final es que lo que ya sabemos que es malo para la salud también se ha visto que acelera la velocidad de acortamiento. Por ejemplo, fumar, ser fumador o haber fumado. Más o menos se ha calculado que quita como el equivalente a 10 años de vida de longitud telomérica. Incluso si se deja de fumar y se ha fumado es como que esto no te lo quita nadie. O sea, ya se han cortado los telómeros, los telómeros se alargan solos y eso ya queda ahí. La obesidad en general, todos los procesos inflamatorios también pueden hacer que los telómeros sean más cortos. Los procesos infecciosos, o sea, el haber pasado SIDA, por ejemplo. SIDA que lo que hace es que puede matar las células del sistema inmune, pues eso hace que las que quedan tengan que multiplicarse más veces. Entonces van a cortar más rápido los telómeros. Todo lo que sea generar daño y hacer que las células que quedan no dañadas tengan que reproducirse más veces para regenerar, va a cortar los telómeros. Es como si tuvieras una cantidad X de boletos y si te los gastas más rápido te quedas antes sin ellos, si te los gastas más lento vas a durar más tiempo con unos telómeros largos. Buenas, María, gracias por la charla. Yo quería preguntar respecto a esto de que se acortan los telómeros en las enfermedades, o sea, en general, yo tengo entendido que en el cáncer el problema es que las células no dejan de reproducirse, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue este equilibrio entre que el telómero se acorte sea problema de enfermedades y que el telómero o las células para las que no se acorta nunca es la enfermedad? Sí. Pues lo que se ve es lo siguiente. Los telómeros cortos causan cáncer, o sea, son un factor de riesgo para cáncer. De hecho, estas personas que tienen estos síndromes teloméricos con telómeros cortos tienen mucho más cáncer porque el telómero corto lo que genera es inestabilidad en los cromosomas, genera aberraciones cromosómicas. Y eso es un caldo de cultivo para que aparezca el cáncer. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya, y para que haya cáncer, no hace falta telomerasa. O sea, tú puedes hacer una célula tumoral, generar una célula tumoral sin tener que poner telomerasa. Pero si tú quieres mantener esa célula y que se divida de manera indefinida, tiene que activar mecanismos para mantener los telómeros. Es decir, en el origen del cáncer están los telómeros cortos, pero para que esa célula tumoral sobreviva y sea capaz de formar un bulto y después una metástasis, etcétera, y de ser una célula potencialmente amortal, tiene que activar la telomerasa. De hecho, la activación de telomerasa es una de las alteraciones más comunes en todos los tipos de cáncer. Y el atacar los telómeros sería una estrategia universal, digamos, para acabar con las células del cáncer. Y de hecho, en mi grupo también estamos intentando destruir los telómeros del cáncer. Lo hacemos rompiendo este plástico del final del cordón, intentando con fármacos bloquear que se forme el plástico. Por lo tanto, los telómeros cortos están en el origen del cáncer, pero para que una célula tumoral ya formada sea inmortal, necesita activar la telomerasa. Lo cual nos dice, el cáncer nos enseña cuál es el secreto de la vida eterna, si quieres, o el secreto de la inmortalidad, que no es otro que el mantenimiento de los telómeros. Hola, buenas tardes. Hola. Quería saber si la longitud de los telómeros varía de una especie de animal a otra. Sí, mira, esto es lo que contaba antes. Si miramos la longitud de los telómeros de un animal cuando nace, bueno, son muy diversas. Por ejemplo, los ratones tienen unos telómeros mucho más largos que los nuestros cuando nacen. Y claro, solo mirando eso, pues podrías pensar, es que entonces la longitud de los telómeros no tiene nada que ver con la longevidad, porque si un ratón nace con telómeros muy largos pero se muere a los dos años, es que esto de los telómeros no es importante. Pero es que lo que hay que medir es la velocidad de acortamiento. Un ratón nace con unos telómeros mucho más largos que los nuestros, pero los acorta 100 veces más rápido. Entonces, lo importante no es la longitud de telómeros que tiene nuestra especie, sino los mecanismos que tiene nuestra especie para mantener nuestros telómeros a lo largo de... Y esos mecanismos que podríamos preguntar ¿y cuáles son? Tienen que ver seguramente con mecanismos de reparación de daño en el ADN. Los telómeros al final son ADN, son material genético y, bueno, pues nuestros mecanismos de reparación del ADN son mucho mejores, por ejemplo, que en un ratón. Y eso seguramente hace que aunque tengamos telómeros cortitos, los mantenemos durante muchísimo tiempo. Tenemos una velocidad de acortamiento lenta. ¿Y la relación entre la longitud inicial de los telómeros y la velocidad de acortamiento se relaciona de alguna manera con la esperanza de vida de las diferentes especies? No, en distintas especies no. La longitud de telómeros y su longevidad no tienen ninguna correlación. Es la velocidad de acortamiento y la longitud de telómeros. En personas, en humanos, una misma especie, hay una correlación entre longitud de telómeros y longevidad. Los telómeros se van acortando. Bueno, antes de hecho con las gráficas del COVID lo habéis visto, que a más edad telómeros más cortos. Es decir, los telómeros se acortan conforme envejecemos y es una correlación significativa. Lo que no sabemos es si alguien que tiene, lo que no se ha hecho todavía es si personas, no sabemos si personas que acortan a sus telómeros más rápido viven menos. Porque, claro, hacer este estudio en humanos podría llevar 50 años y esto todavía no se ha hecho. Pero en otras especies, sí. Especies que acortan a sus telómeros rápido viven menos. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitarte por la charla, me ha gustado mucho. Gracias. Y quería preguntarte, a ver, yo entiendo que la telomerasa repara los, dices, el daño que se va produciendo en los telómeros y con la terapia génica que has comentado, decías que alarga los telómeros. Entonces, ¿realmente añade ADN que se ha quitado o lo que queda, digamos, lo mantiene? No, no, no. Añade ADN a lo que queda. Por eso, somos capaces con esta terapia de curar y revertir enfermedades degenerativas. Porque, digamos, en un pulmón, por ejemplo, que tiene telómeros muy cortos y que cuando hay daño no puede reparar, el daño puede ser el virus, ASCOV-2, por ejemplo, entonces las células que tienen telómeros cortos no pueden regenerar, no pueden reparar lo dañado y se produce una cicatriz, una fibrosis, una inflamación, etcétera. Nosotros lo que hacemos es al poner telomerasa con terapia génica en el pulmón, a las células que hay que quedan, que todavía no están muertas, pero tienen telómeros cortos que no les permite regenerar, les alargamos los telómeros. Eso lo hemos visto, o sea, alargamos los telómeros y eso les permite volver a regenerar el pulmón y a qué se corrija la enfermedad degenerativa, a qué se corrija la fibrosis. O sea, un poco con lo que ha dicho ella, ¿conseguís que esa telomerasa se alargue solamente en las células dañadas? Bueno, esto es muy curioso, se sabe desde hace ya mucho tiempo que de hecho la telomerasa tiene una preferencia, o sea, la telomerasa cuando se activa en un núcleo de una célula, pues va a encontrarse con telómeros más largos, más cortos, cada final del cromosoma tendrá una longitud telomérica, pues tanto en mamíferos como en levaduras, es algo conservado, la telomerasa va a los telómeros cortos, es decir, algo cambia en la estructura del telómero, del final del cromosoma cuando es corto. Seguramente está señalizando daño y es lo que hace que la telomerasa vaya allí y alarga, o sea, la telomerasa va a alargar los telómeros cortos, la telomerasa no alarga, lo ya largo, es decir, va a alargar los telómeros cortos con lo cual va a conferir vida extra a esta célula, para reparar o para lo que sea. En el caso del cáncer es lo que hace la telomerasa, está sosteniendo el crecimiento tumoral porque el tumor no puede crecer sin telomerasa alargando los telómeros cortos. Pero, ¿cómo controláis que eso esté limitado? Quiero decir, si un cáncer luego descontrola porque tiene demasiada telomerasa. Claro, pues muy buena pregunta y aquí está la gracia de la terapia génica con telomerasa que utilizamos vectores que no son integrativos, es decir, la expresión de telomerasa cuando ponemos telomerasa con estos vectores virales, con esta terapia génica, es unas pocas divisiones porque se diluyen. Entonces, la telomerasa se va a activar dos, tres divisiones celulares, va a alargar los telómeros y va a desaparecer, con lo cual no va a favorecer a ninguna otra célula que pueda, digamos, tener alguna alteración ya pretumoral porque va a desaparecer. No es una mutación de la célula tumoral de la telomerasa que queda ahí ya para siempre, sino que es algo temporal. Se podría hacer también con una terapia con RNAs, como las vacunas de Pfizer o Moderna, con lo cual cuando se acaba el RNA se acaba la producción de telomerasa. En nuestro caso es que el vector no es integrativo, con lo cual cuando la célula se divide, diluye, se diluye la telomerasa. Por eso no produce cáncer, de hecho vemos que el cáncer se retrasa porque los telómeros son más largos y telómeros cortos producen cáncer. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, igual le dejamos descansar un poco a María que tenemos ahora una segunda sesión. A mí me ha parecido una charla fascinante, desde luego nos quedamos con ganas de seguir y ahora estaremos en la sala de cine para hacerlo. Les animaría a que participaran de la sesión pero no estoy seguro de que queden entradas pero si estén interesados por si acaso pasen por taquilla porque está ahora la sala casi llena o llena del todo no lo sé pero yo creo que por lo menos es mi caso nos hemos quedado con ganas de más de aprender más cosas así que muchísimas gracias Muchas gracias a todos y todas ustedes gracias 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 por ver el video.